Ya como muchos saben estoy haciendo una serie animada de Yometri Dash, y si no sabías pues ya sabes, y en este video les voy a explicar como participar en ella, ya sea como extra, o como actor de doblaje, o incluso con música o edición. Pues sí, principalmente esos serían los métodos en los que podrías participar, prestando tu voz, creando música o efecto de sonido, sabiéndole estas cosas de edición de video, o simplemente aparecer como un extra ahí de fondo. Si te interesa lo de la música y audio, ahorita en Twitter estoy viendo sus mensajes, para que me muestren ejemplos de su música y así, para ver si los acepto, y que puedan trabajar ahí, en la serie. Eso incluye efectos de audio, o incluso cantar, y así. Si lo tuyo es la edición de videos, ya saben, transiciones o efectos que se le pongan por encima, no estoy hablando de que sepas mover imágenes y así, nada más, efectos que se le pongan por encima de los videos para que queden mejor, y así. Igual me podrías mandar mensajes por Twitter, y mandarme ejemplos. Y a lo que muchos ya podrían entrarle, sería, a Voces para Extras, en el correo que aparece en pantalla, pueden mandar audios con su voz, aunque ahorita creo que me hace falta la voz del darkness, así que, si tú quieres ser la voz del darkness, sería que de asunto pusieras eso, darkness, para que sepa que vas por ese papel, y a ver si te queda. También en un tweet publiqué, que todas las respuestas de ese tweet, sean dibujos o edits que tú hayas hecho, para ponerlos como anuncios ahí en la ciudad, para que aparezcan de fondo, y si quieres que tu icono aparezca como de fondo, así como un personaje extra, eso sí sería estar más al pendiente de mi Twitter, porque mientras estoy, ahorita estoy haciendo fondos, pero, mientras esté animando ya personajes extra de fondo, de repente les pediré por Twitter, no sé, manden su icono, y las primeras 10 personas, pues los agrego, ¿no? Y así las estaré haciendo cada rato, para que también los que están más atentos, lleguen a estar. Igual siempre voy a tener como en cuenta los que sean más activos en el canal y así, o sean suscriptores, por ejemplo, de Twitch y esas cosas, o boosters de Discord. Pero bueno, esas serían las formas en las que podrías participar. Animadores, no sé si buscar todavía, porque... Toda me da cosa de que se salga del mismo estilo de animación, ¿sabes? También dibujo y así, pero pues... De momento lo estoy haciendo todo yo, por esa parte, pero pues... Queda ver esa posibilidad. Pero pues nada, esto sería todo por el video de hoy, algo cortito, Y pues, esperen la serie que va a quedar bien. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!